Hola, los saluda Andrés Cantor y Sami Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Houston. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.